Hola, hoy vamos a ver ejemplos de funciones que creo que sean importantes para los primeros cursos de matemáticas en la Universidad Politécnica. Vamos a empezar con la función x al cuadrado. ¿Cómo representamos esta función? Es muy sencillo. Si damos valores a las x, obtendremos los valores de las y. En este caso, vienen dados por x al cuadrado. Por lo tanto, si por ejemplo cogemos x igual a 2 y lo sustituimos en esta función, me daría 2 al cuadrado que es 4. Y como podéis ver, más o menos sería este punto de aquí. Si tomamos el valor de x igual a 4 y lo sustituimos en la función, tendríamos el valor de 4 al cuadrado que es 16. Y por lo tanto, podríais ver más o menos que aquí estaría ese punto. ¿Qué pasa cuando tomamos valores de x negativos? Muy sencillo. Que negativo por negativo es igual a positivo y por lo tanto, también se representa en la parte positiva del eje de la sis. Por ejemplo, si tomamos el valor de x igual a menos 2, menos 2 al cuadrado sería 4 positivo. Y por lo tanto, tendríamos este punto de aquí. Si tomamos el valor de x igual a menos 4 y sustituimos en la función, tendríamos menos 4 al cuadrado que sería 16 positivo. Por lo tanto, sería este puntito de aquí. Esta representación gráfica tiene un nombre y es parábola y aparecerá muchísimas veces. Vamos con otra función que también es muy conocida. Es la función x al cubo y su representación gráfica la tenéis aquí. Fijaros en la forma de esta función. No puede estar las dos ramas hacia arriba porque para valores negativos de las x, esta función también toma valores negativos. Fijaros que está elevado al cubo. Por ejemplo, si tomamos x igual a menos 2, menos 2 al cubo sería menos 2 por menos 2 por menos 2 que sería menos 8 aquí hacia abajo. Y lo mismo ocurriría con el 2 positivo pero con signo positivo. 2 al cubo sería 2 por 2 por 2 que son 8 que estaría aquí arriba. Como podéis observar, la escala en el eje de las x no es la misma que en la parábola. En esta va de 0 a 15 y en esta va, para un mismo rango de x, va de 0 hasta 60 prácticamente. Eso significa que la función x al cubo crece mucho más rápido que la función x al cuadrado. Esta representación gráfica también aparece en muchos exámenes. Así que por favor, memorizadla si podéis. Otra de las funciones importantes es la función raíz cuadrada de x. En este caso no podemos representarla para los valores negativos de la x, solamente podemos representarla para los valores positivos. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de un número negativo no existe. Como podéis ver aquí, la forma de esta función es una función que crece desde 0 hasta el más infinito. Y nos sirve muchas veces para intersectarla, por ejemplo, con la función x al cuadrado. Y pediros cuál es el área encerrada entre estas dos funciones. Bien, vamos a buscar alguna otra función que también creo que es importante. En este caso, por ejemplo, la función seno aparecerá millones de veces. La he representado para valores entre 0 y 2pi. Y fijaros que es una curva que luego se repetiría de forma infinita. Por ejemplo, voy a cambiar el 2, voy a poner un 8. Y podréis ver cómo la función se repite muchas más veces. Sigue un mismo patrón, es una función que llamamos 2pi periódica, porque cada 2pi periodos tiene la misma gráfica. Bien, me voy a dejar ahora aquí, en vez del 8 voy a dejar el 2, porque quiero que la comparéis con la función coseno que viene a continuación. Por cierto, podríais representarla simplemente dando valores a la x y conociendo un poco cuál es el valor del seno en esos valores. Por ejemplo, en 0, todos deberíais saber que el seno de 0 es 0, por lo tanto obtenemos este punto. Para el valor de pi medios, que sería como 90 grados, que estaría más o menos por aquí, el seno de pi medios vale 1. Por eso está, la gráfica llega, alcanza su máximo aquí. Para el seno de pi, todos debíais saber también que el seno de pi es 0 y el seno de 3pi medios es menos 1. Por lo tanto, más o menos aquí tenéis representada la gráfica del seno. Bien, vamos a ver cómo es la del coseno y luego comparamos. La del coseno es prácticamente igual que la que tenemos arriba. Ahora veréis que está un poquito desplazada. Como podéis ver, también se puede obtener a base de darle valores a la x. Y, por supuesto, conocer cuál es el valor del coseno en esos puntos que elijáis. En este caso, por ejemplo, si cogemos la x igual a 0, tenemos que coseno de 0, en este caso vale 1. Por lo tanto, empieza aquí la función. El coseno de pi medios, que estaría por aquí, también en este caso vale 0. Y el coseno de pi vale menos 1. Y esto sería el coseno de 3pi medios y el coseno de 2pi. Bien, ¿cómo se relacionan estas dos funciones? Bien, mirad esta siguiente gráfica. En esta os he representado el seno y el coseno entre 0 y 2pi, las dos a la vez. Como ya deberíais reconocer, esta de aquí azul es el seno y esta de aquí es el coseno. Como podéis ver, es prácticamente la misma onda, pero desplazada. Vamos a aumentar el rango para que podáis ver qué ocurre. Vamos a poner, por ejemplo, de 0 a 10pi. En este caso, como podéis ver, es una onda. La azul es el seno, la rojita es el coseno y, como podéis ver, es prácticamente la misma onda, pero desplazada. Bien, vamos a ver algún ejemplo un tanto más extraño. Por ejemplo, la tangente. La tangente, como recordaréis todos, es seno partido por coseno. Y su representación gráfica es un poco más extraña. Vamos a analizarla un poco. La tangente de 0, cuando la x vale 0, la tangente de 0 es 0. Por lo tanto, en este punto no hay ningún problema. La tangente de, en este caso sería pi cuartos, vale 1, que sería más o menos por aquí. ¿Y por qué hay una raya aquí vertical o una línea vertical? Muy bien, vamos a intentar explicarlo. La tangente en, por ejemplo, pi medios no está definida. Sabemos que la función crece, crece, crece hasta tender hasta más infinito, pero nunca va a alcanzar este punto. La función no pasa por aquí. Es simplemente una, aquí es una asíntota vertical que ha dibujado el programa para decirnos que ahí no hay función. Y luego vuelve, viene desde menos infinito, va por aquí bajando, va por aquí subiendo, perdonar, hasta que vuelve a valer 0 en, ¿qué ángulo? Lo pondremos como ejercicio. Y luego sigue, vuelve a hacer lo mismo, va creciendo hasta que encuentra el siguiente punto en el cual no está definida, por ejemplo, 3 pi medios. Ahí en ese punto tampoco está definida. Bien, es mucho más complicada representar la tangente que el seno del coseno, como hemos visto, pero también es importante que conozcáis un poco su representación porque también aparece bastante. Bien, vamos a por otras funciones. Esta es un poco más extraña. En un capítulo anterior habremos visto cuál es el, cómo se define el seno hiperbólico de una función. Pero quería representarla en este momento porque su gráfica nos debería recordar a otra función que hemos explicado anteriormente. Vamos un poquito para arriba. Esta gráfica se parece bastante a la de, como podéis ver, x al cubo. ¿Son exactamente la misma? No, en absoluto, no son iguales. Si representamos las dos juntas, ¿vale? Aquí tenéis, recuerdo aquí tenéis la del seno hiperbólico. Si representamos las dos juntas, podríais ver cómo es la diferencia entre x al cubo y seno hiperbólico. Bueno, en este caso, en este caso, la azulita es x al cubo y la roja es el seno hiperbólico. Como podéis ver, el seno hiperbólico, a partir de un cierto valor, crece mucho más rápido que la función x al cubo. ¿Por qué os represento estas dos funciones juntas? Porque muchas veces es complicado recordar cuál era la gráfica del seno hiperbólico, pero espero que si asociáis un poco la idea de que se parece bastante a x al cubo, sepáis representarla en cualquier momento. Bien, vamos ahora con la otra función hiperbólica que creo que también os podría ayudar en la representación. Coseno hiperbólico de x. Bien, se parece también mucho a una función que ya hemos visto anteriormente y es a la parábola. En este caso, fijaros que aquí no empieza en cero, no pasa por el cero, cero. Está un poquito más desplazada en el eje de la 6 hacia arriba. Bien, ¿cuál es la diferencia, aparte de esta tan obvia, entre x al cuadrado y el coseno hiperbólico? Pues fijaros. En este caso aquí no os aprecio la diferencia de que está desplazada hacia arriba porque la función coseno hiperbólico crece muy rápidamente. En este caso la azulita es x al cuadrado y esta roja es el coseno hiperbólico. Se nota que en este caso, por ejemplo, el valor de x igual a 5, la función x al cuadrado no ha crecido mucho, en cambio el coseno hiperbólico tiene un valor aproximadamente de 200. Por lo tanto, esta crece muchísimo más que la función x al cuadrado. Mi intención en este ejemplo era que pudierais ver la similitud entre sus gráficas porque realmente aparecen en algunos problemas. Por ejemplo, calcula el área encerrada entre el coseno y otra función, perdonad, coseno hiperbólico y otra función, y en este caso necesitaría saber un poquito cómo es la representación para plantear bien el problema. Bien, espero que estos ejemplos os sirvan de ayuda en el futuro y nos vemos próximamente.